Vamos rápidamente con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, quien ya está en la línea telefónica. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Igualmente, Arturo, pues importante lo que ha sucedido en Colima, ya lo mencionábamos hace unos días, el Instituto Nacional Electoral asume la organización de lo que viene para esta elección que fue anulada por el tribunal. Así es. A ver, quizá lo importante aquí es destacar que, en efecto, el Instituto Nacional Electoral el viernes asumió la elección. ¿Y esto qué quiere decir? Un acuerdo del Consejo General del INE, en el cual nosotros determinamos que la elección integralmente va a ser organizada por nosotros. Fue muy curioso porque incluso en la mesa del Consejo General, algunos representantes de partidos nos pedían que de una vez, y así lo hicimos, nombramos a las autoridades que en Colima, desde el punto de vista del INE, van a organizar la elección, que son los consejos distritales. En Colima hay dos consejos distritales federales, que son nuestros, y el viernes mismo nombramos a los presidentes de esos dos consejos, que son los que actualmente fungen como vocales ejecutivos. Y el mismo día el Congreso local de Colima determinó que el señor Ramón Pérez Díaz sea el que funja como gobernador interino. Y eso, bueno, habla de que ya el Congreso está preparándose para la siguiente etapa, que es convocar a la elección. Nosotros ya asumimos elección, pero hay que convocarla, y eso lo hará el Congreso seguramente muy pronto. Lo interesante fue que en esta decisión que tomó el Congreso de nombrar al señor Pérez Díaz como gobernador interino, también decidió que fuera, que el interinato en el que él estuviera durara hasta el 18 de enero. Eso quiere decir que estará en funciones desde el primero de noviembre hasta el 18 de enero. Y esto, bueno, nos marca una señal que es a la que seguimos a la espera. ¿Cuándo va a ser la elección? Y aquí hubo otro debate dentro del Consejo General. Primero, si la elección va a ser el 18 de enero, perdón, si el interinato termina el 18 de enero, pues eso quiere decir que la elección tiene que ser muy pronto para que entre que termina la elección y se resuelven todos los casos, da tiempo para que el 18 de enero el nuevo gobernador tome posesión. Y la campaña y todo esto, Arturo, los tiempos, pues porque si son, como tú bien lo señalas, pues son muy limitados, ¿no? En efecto, porque tendríamos desde el primero de noviembre hasta el mediados de diciembre quizá para hacer la elección, para que nos diera tiempo que después de la elección se hiciera el cómputo, que los tribunales tuvieran vista de lo que ocurrió, que se hicieran todos los procesos de fiscalización de la campaña de gobernador y demás. Y eso, pues, nos deja un espacio muy breve. La alternativa sería que el Congreso de Colima, si eso no puede ser así, nombrara o renovara el interinato posteriormente. Pero bueno, eso lo sabremos cuando el Congreso nos diga la fecha de la elección. En el Consejo General lo que dijimos fue, siempre y sencillamente, necesitamos tiempo. Pero bueno, los que tienen la potestad de decir cuándo son los diputados en Colima y bueno, siendo así, pues así lo haremos. Oye, Arturo, rápidamente, entonces, si la llegada de un gobernador interino no es solamente para organizar la elección para la entidad y ustedes también están para organizar esta elección, ¿no va a haber un momento en que los dos se pisen o se estorben, por así decirlo? No, porque el gobernador lo que va a hacer, simple y sencillamente, encargarse del poder ejecutivo del Estado durante estos días. Él va a ser un gobernador. Él va a administrar a la entidad, entonces. Exactamente. Con todas las de las leyes, él va a fungir como gobernador. ¿No va a organizar nada de elecciones? No, simple y sencillamente, él en pie toma posesión el día primero y gobierna la entidad, administra y demás. Obviamente, la sensatez sarda de que, bueno, las decisiones que él tome, pues sabe perfectamente que son temporales y habrá que esperar al gobernador ya electo para que tome las decisiones fundamentales. Pero los que organizamos la elección vamos a ser nosotros desde el Instituto Nacional Electoral, en todos los sentidos. Y eso es quizá lo importante. Hubo otro debate, Jaime, que tú me preguntaste en algún momento y que vuelve a ponerse sobre la mesa y se mencionó en la mesa del Consejo General. Bueno, y los candidatos que participaron antes, ¿pueden o no volver a ser candidatos? Yo he contestado que sí, porque la ley no establece nada que lo impida. Desde mi punto de vista, así también lo mencionó otro consejero en la mesa del Consejo el viernes. Sin embargo, el debate que se abrió es, bueno, es que el gobernador, el candidato ganador del PRI se benefició de la intromisión que hizo el gobierno del Estado del Consejo Electoral y eso lo anularía. Pues desde mi punto de vista, no. Sin embargo, cuando abramos nosotros el periodo del registro de candidatos que van a tener el PAN y todos, pues muy probablemente haya una impugnación y el tribunal dirá si en efecto esto puede ser o no. Desde mi punto de vista no hay obstáculo alguno, pero bueno, pues eso es otro debate, otro dilema que tendremos abierto en el caso de Política. Por si faltaran debates y dilemas, Arturo, muchas gracias por atender la comunicación y gracias por ayudarnos a entender lo complejo que viene en este tema de la elección allá en Colima. Gracias, muy buenos días. Hasta luego, Jaime, buenos días, saludos a todo tu auditorio. Que estés muy bien el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, ayudándonos a comprender un poco de todo lo que tiene que ver con la elección allá, en la entidad de una elección que fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con mucho más, es Grupo Fórmula, 8-12, volvemos.